Para finalizar este encuentro con Samuel García, quisiera dejar dos mensajes. Uno muy claro, contundente y frontal, a Clara Luz Flores. Ella dice que habla de frente. Primero, preguntarle por qué mintió. Hace unos días el periodista Julio Hernández le preguntó si conocía a Néxium, si conocía a los líderes de esta secta, y si alguna vez se había reunido con ellos. Ella lo negó categóricamente. Hoy dice que cuando se reunió con Quietro Anier, no sabía de quién se trataba y no sabía qué estaba haciendo. ¿Para qué se reunió con él? ¿Por qué le pidió consejos para gobernar? ¿Cómo no sabía lo que estaba haciendo el principal líder de una organización que esclavizó mujeres, que las violentó, y que se ha perpetrado como uno de los grandes crímenes de nuestra generación? Yo quisiera agregar, Jorge, que es evidente que Clara Luz traicionó a todas las mujeres de México y de Nuevo León. ¿Les mintió al decir que no lo conocía? Cuando hay muchas preguntas en el aire. Una es, ¿cuánto costaron esas mentorías? ¿No habrán salido de escobedo los pagos? Dos, este sujeto depravado que trató y engañó a mujeres, las esclavizó, hasta les marcó en la piel sellos. Usted dice que hay otros políticos que estuvieron en ese ambiente. Díganos quiénes son. Quizás están ahorita en boletas o en pluris de morena y no queremos que lleguen al poder. Y más importante, Clara, ¿ya viste la serie Davao que está en HBO? Porque ya está de moda. Yo la vi hace semanas y es repugnante cómo esa secta defraudaba, sacaba lana, se metía a la política. Tú hasta le pediste consejos de cómo gobernar Nuevo León. Imagínate. Esas son las preguntas que tiene Nuevo León y que esperemos muy pronto contestes de viva voz, sin leer guiones, porque ya te la pasas leyendo lo que hace tu búnker. Nos vemos.